¡Basta Rogelio! La música toda de tensión ahí, increíble. Esto es como, tipo, emo, pero con un cepillo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus manos temblaban. Nunca había visto a mi hija tan devastada. ¿Qué pasa? Yo quería lavar mi piel y volverme blanca. ¿Cuál es el sentido de esta historia, amigo? Encima lo dice con una tristeza y volverme blanca. Me quedé atónita porque olvidé que Zoe había tenido problemas para aceptarse a sí misma antes. ¿Cómo te lo olvidás, flaca, la peor madre del mundo? ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Mi piel oscura me impide ser quien quiero ser. Che, demasiado racista el video. Vamos, 56 segundos. Y no sé cuántas referencias hicieron a que la chica no quiere tener ese color de piel. Abracé a mi hija y le expliqué que el color de la piel no se puede lavar. Mis palabras realmente alteraron a Zoe. Decíselo a Michael Jackson, pelotudo. Se echó a llorar y se encerró en su habitación. Yo no pude pegar un ojo en toda la noche. E incluso busca un psicólogo infantil para mi hija. No, no, la música toda épica de fondo, todo el tiempo es increíble. La historia de mantener una tensión es literalmente la rosa de Guadalupe. Sin embargo, al día siguiente, Zoe no quiso dejar su dormitorio. ¿Ojito? Cariño, ¿está todo bien? ¿Prepare tu desayuno favorito? Ella no abrió la puerta de su habitación. Uy, uy, uy. Se pegó un tiro. Se pegó un corchazo fuerte. Y le tomó un tiempo sospechosamente largo al entrarse para la escuela. ¿Te imaginas que abría la puerta y estaba la Zoe muerta ahí en el piso? O sea, de repente era re turbia la historia animada, amigo. ¿Qué haces, niña? Nunca la vio a la hija. Directamente se fue. ¿Cuándo finalmente salió? Che, se le rompió la bocina, me parece. Ella me impactó con su apariencia. ¿What? Su piel era... Literalmente. Completamente blanca. Mi hija se pintó con témpera. ¡No! Pero no te va a respirar la piel, querida. Te dije que se lafara ese terrible maquillaje de inmediato. Pero Zoe se negó por completo. ¡Nunca! Así es como me veré a partir de ahora. Tengo que... Sentí que algo terrible estaba pasando en la escuela. Y tenía que averiguar urgentemente qué era. Che, está bien animada fuera de joda. Está linda la estética, me gusta. Hay algunas que están caídas a pedazos. Cuando llegamos, lo primero que hizo Zoe fue correr. No a su salón de clases, sino al club de teatro. Por eso ella decía que le impide ser quien quiere ser. Nos recibió la señora Adams. Uh, tiene pinta de ser una vieja hija de puta. Se ve que en este mundo no existe Disney, boludo. Porque la nena, hoy al contrario, tendría muchísimo más trabajo. Podría ser tranquilamente la sirenita, amigo. Directora del teatro de la escuela. Ella estaba sorprendida por la apariencia de mi hija. Pero Zoe comenzó a dar vueltas alegremente frente a ella. Usted dijo que solo una niña blanca podría interpretar a Blacanieves. Uy, 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 no, 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 pará, pará. Está re oscuro esto. ¿Qué le parece ahora? ¿Puedo tomar el papel? Me sorprendió lo que escuché. Y le pedí a Zoe que nos diera un momento a solas. Sí, pero alta vieja hija de puta, ¿no? La música, la música. ¿De verdad le prohibió a mi hija interpretar a Blancanieves? Eso es discriminación basada en el color de la piel. La profesora no estuvo de acuerdo y me mostró un libro con varios cuentos de hadas. Dígame. La voz, ¿por qué le pusieron esa voz? ¿Dónde hay una princesa de piel oscura? Pará, vieja. Hay varias, ¿no? ¿La princesa y el sapo? Pocahontas, es verdad. Moana. Le dije que el mundo había cambiado. Y que el color de piel de una princesa no era importante. Pero la señora Adams era muy conservadora y opinaba diferente. La historia del mapeo. Entonces decidí que mi hija no integraría a ese club de teatro. Mira a la hija, toda llorando ahí. Tras enterarse, Zoe se echó a llorar. Por favor, no. Sueño con tener el papel protagónico. Le expliqué que ocultar su verdadero yo estaba mal. Y le prohibí estrictamente jugar con el maquillaje. Flaca, cambiale de colegio a la piba, pobrecita. Odio la xenofobia, pero odio más a los latinos. Zoe se enojó y... Mi princesa favorita es Neymar. Zoe se enojó y dejó de hablarme. Yo tenía miedo de perder contacto con mi hija. Pero tiene ocho años. O sea, la vas a ver en tu casa de todas maneras. Así que pensé en una forma de demostrarle que ser ella misma era algo hermoso. Qué tensión, viejo. A la mañana siguiente nos encontramos en la cocina, como siempre. Pero mi hija casi no me reconoce. ¿Qué? Pero se maquilló espectacular. La hija se maquilló como el orto. Buenos días. ¿Y tú? ¿Quién eres? Oh, revoluda la nena. ¿Mamá? Cambié no solo el color de mi piel, sino también mi peinado y el color de mis ojos. ¿Ojito? Sentí lo incómoda que estaba Zoe a mi lado. ¡Mami! ¡Le faltó las manos! ¡Es verdad! ¡Le faltó las manos, amigo! ¡Vuelve a ser como eras! ¡Me gustaba como eras antes! Luego, le expliqué a Zoe la importancia de ser uno mismo. Independientemente de lo que digan los demás. ¡Volvamos a nuestro antiguo yo! ¿Un paquete de hielo? ¿De acuerdo? Zoe terminó aprendiendo una lección. Ella prometió quitarse el maquillaje y que no se avergonzaría de su piel. En cuanto a mí, le prometí que ella sería la protagonista de la obra. Y yo ya tenía el plan perfecto. Matar a la vieja de mierda. El entreno de la obra escolar ocurrió poco después. Estimada audiencia, les presentamos la obra Blancanieves. Blancanieves. Me van a cagar ganeando para decir eso. Misoe apareció en el escenario sin maquillaje. Claro, la gente va a aplaudir, boludo. ¿Qué te pensás que va a pasar? ¿Que le van a empezar a tirar tomates? La profesora Adams se sorprendió y trató de detener la obra de inmediato. ¡No, bueno! Pero yo no la dejé subir al escenario. ¡Me da una piña, por favor! Señora Adams, esta es una versión moderna de Blancanieves. Préstale atención y se verá en ella. ¿Qué dice? También les dije que les conté a los otros niños lo que le hizo a Zoe. Y estaban muy molestos. ¡No! 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 ¡Tono de piel claro! Hasta en eso es racista el voto. Tanto que les ofrecí una nueva versión del cuento de hadas. En la versión moderna, la reina malvada odiaba a Blancanieves por su piel oscura. Ahora hasta la propia obra es racista. Por lo que le ordenó al cazador que se deshiciera de la princesa. A menos que se volviera Blanca. ¡Es peor que antes ahora! ¿De acaer más? Sin embargo, los siete enanitos lograron salvar a Blancanieves. No, basta, basta, gente. Basta, basta. Y finalmente pudo ser ella misma. ¡Vamos, Blancanieves! Al final de la obra, la sala estaba en completo silencio. Pero segundos después, todos comenzaron a aplaudir. Así, ¿qué van a hacer, boludo? ¿Qué van a hacer? No creo que estén rofetidos, ¿no? E incluso la señora Adams... La Zoe se metió en la obra sin ensayar y actuó espectacular, parece. O sea, nació para el papel, ¿no? Culparse con ella. Parece que tenías razón. El mundo ha cambiado y cualquiera puede ser una princesa hoy en día. Ah, qué rápido entendiste. Independientemente del color de su piel. No, pero qué inteligente que sos, vieja. Qué rápido entendió. Una locura. Bueno, es hora de que yo también cambie y sea más flexible. Pensé que después del cambio iba a venir algo con que se iba a cambiar el color de piel, algo así, digo, locura, ¿eh? No importa el color de tu piel. Lo importante es quién eres por dentro. ¡Gracias! Gran mensaje. Impresionante, gente. Joder, esto sí es cine.